Antes de formar una familia con su ahora esposa Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez sostuvo varios romances, entre ellos uno de los más sonados con la actriz Dalila Polanco, quien recientemente confesó cómo fue su noviazgo con el actor mexicano. Durante el programa de YouTube de Jordi Rosado, la intérprete recordó cómo fue trabajar con Derbez en la serie La Familia Peluche, proyecto en el que interpretó al personaje de Martina, la mejor amiga de Federica Peluche, interpretado por su colega Consuelo Duval. Sobre cómo fue su relación con Derbez, Dalila aseguró que fue difícil, pues señaló que Eugenio era una sombra muy grande en su carrera, pero también describió su noviazgo como una relación que le dejó un gran aprendizaje. Incluso Polanco reconoció que su ruptura con Eugenio Derbez fue más dolorosa que su divorcio con Sergio Catalán.